hola qué tal bienvenidos al oráculo de raquel wow de bonito qué tal esas conexiones que están teniendo qué tal esos avances de sorpresa que te están llevando así como que está sucediendo qué está pasando pues ponte lista debes de tener conexiones verdaderamente con guías y estar expresando con todo tu corazón que quieres guías de luz definitivamente que sí ponte en una quietud ponte en una paz ponte en una tranquilidad llevando a tu ser esos momentos energéticos para que estés mandando todas las vibraciones con toda humildad en tu corazón toda humildad en tu pensamiento toda humildad para que estés en una frecuencia vibracional demasiado alta hay reencuentros que te está sorprendiendo hay reencuentros con personas del pasado hay reencuentros en tu mente y verdaderamente todo lo tienes que llevar con mucha dulzura 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 y grandes beneficios maneja la paz mental manéjala conscientemente con tu corazón y tu espíritu eso es una de las cosas vibracionales que debes de tener el día de hoy y ríe ríe la sonrisa es algo maravilloso que te abre los caminos que aparentemente mantiene cerrados pues es el momento de abrirlos con una gran son con una gran sonrisota grandota bonita debemos de sonreír hasta en los momentos pues hasta en los momentos peores de tu vida si nosotros esbozamos una sonrisa cambias las energías vibracionales estés pasando por lo que estés pasando y definitivamente las cosas las tienes que manifestar con esta alegría este bienestar este gozo interno pase lo que pase en el exterior el corazón debe de manifestarse en una alegría así de que tienes un gran tesoro para estar abriendo las salas día 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 y tienes un tesoro para seguir adelante escucha música es sumamente bonito te lleva la paz te lleva la tranquilidad momentos de escuchar música para que tú estés en una energía nueva para que estés acelerando las cosas en buenos caminos para que sigas adelante y que tengas una renovación renovación total energética para continuar así de que todo depende de ti los tesoros más importantes los traes tú los tesoros que tú guardas para ti están dentro de ti pues vamos a llenar ese cofre esa cajita con cosas mágicas con cosas totalmente diferentes porque se acercan días totalmente sorprendentes no pasa nada simple y sencillamente déjate llevar observa verdaderamente todo lo que viene en el mundo terrenal y sigue adelante no sucede nada y más cuando nosotros decretamos situaciones totalmente energéticas y vibracionales qué bonito qué bonito cuando estamos en esta conciencia de poder pues vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy y para mis queridísimos ariel te dice equilíbrate equilíbrate todo te están manifestando fíjate cómo te están mandando ondulaciones en color rosa que es un equilibrio de perfección y me encanta porque si si te mereces todas estas estrellas alrededor de ti porque estas estrellas te llevan a equilibrios y hay ideas iluminaciones iluminaciones creaciones creaciones totalmente maravillosas el yin y el yang que te están dando utilízalo perfectamente con tu mente lo que estás hablando tu mente con lo que estás sintiendo tu mente con tu corazón y sigue adelante así de que respira profundamente creando armonía mediante tu equilibrio maravilloso y cuidadito porque la luna te está haciendo muchas menciones maravillosas la luna te está trayendo trabajo te está trayendo viajes viajes para algunos áreas y el romance románticos románticos maravillosos recordándote que venus entró el día de ayer y está manifestando un gran equilibrio amor dinero y trabajo que tienes que seguir adelante no hagas caso a situaciones negativas y checa 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 tus impulsos pero mejor yo te digo enamórate yo te digo a canaliza las cosas con grandes beneficios para ti y adelante para mis queridísimos tauro te están llenando de estas energías vibracionales espero que las alcances a ver todos estos círculos energéticos magnéticos te los están enviando están en un platinado azulado este platinado quiere decir que hay muchísima creatividad con lo que estás hablando ahorita toda la carta se te manifiesta en color azul para que sepas procesar tu palabra palabras maravillosas que deben de salir de ti con mucha energía con mucho conocimiento con cosas extraordinarias pues aquí te están mandando mucho movimiento y así es como te debes de mantener con mucho movimiento la rueda de la vida bueno te está beneficiando grandemente y tienes los caminos abiertos no pongas resistencia con cosas de negatividad no pongas resistencia para que tú sigas adelante y estés manifestando todas estas vibraciones definitivamente mucha comunicación con tu intuición tu intuición tu palabra tus movimientos tu deseo de seguir todo 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 te están moviendo para que tú camines 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 y todo todo lo que esté diciendo tu corazón escúchalo tu corazón tu corazón nunca se equivoca tienes un corazón de perfección tanto para dar mucho amor como también para estar dirigiendo las cosas con una certeza extraordinaria pues qué bonito porque el día de hoy las intuiciones van a seguir cada día más y más y más fuertes las intuiciones las intuiciones las vas a saber elegir por dónde llevar los caminos exactos en tu vida el día de hoy para que todo se manifieste perfectamente bien para mis queridísimos géminis wow de bonito mensajes maravillosos para ti iluminación de la luz del espíritu santo una representación enorme del universo y bueno pues todo va a estar en positivo vas a estar recibiendo noticias positivas y los resultados que tú quieres en tu vida wow porque te llegan te llegan te llegan te llegan géminis aprovecha todo ya que hay una gran iluminación del sol para que tú puedas seguir vibrando wow de bonito toda la espiritualidad toda la inteligencia todo el proceso de tu camino levántate porque estás recibiendo muchísima pero muchísima luz todas las cosas que tienes que estar decretando y sobre todo estar en una guerra constante con pensamientos demasiado positivos día hermoso porque vas a ver muchas cosas con amor día maravilloso porque vas a estar viendo las cosas con mucha claridad y eso me encanta me encanta de sobremanera para que tú elijas las cosas maravillosas que deben de seguir en tu vida wow de bonito para mis queridísimos cáncer maravillosas y maravillosos amor 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 y más amor estás bueno queriendo el amor queriendo una pareja sintiendo el amor yo te doy amor tú me das amor pues canalízalo porque aquí te están diciendo hay muchas sanaciones en tu corazón que te están brindando la luna está dándote muchísimo amor y te está diciendo sigue adelante muchas esferas que aquí yo estoy viendo en color azul pero de un azul plúmbago en donde tienes una comunicación de perfección con el arcángel metatrón vas a estar con pensamientos eso sí no más muy alerta en los pensamientos negativos para sacarlos pero llénate de amor el amor el amor es la frecuencia más alta que hay y hasta dormida vas a estar viendo el amor dormido vas a estar soñando en el amor y aquí es una carta donde dice descansa descansa porque todo en el amor te va a llegar el amor de pareja el amor para ver a las personas el amor para estar comunicándote con los demás el amor el amor el amor se manifiesta perfectamente muy bien contigo y no te enganches a nada ni a nadie ya que te están proponiendo inicios nuevos se te presentan trabajos nuevos situaciones nuevas relaciones nuevas comunicaciones nuevas pues aprovecha todo lo que te están enviando en este día tan hermoso todas las comunicaciones a mí me encantan me encantan porque te están brindando demasiado creatividad fíjate que hermosas cartas te tocaron porque teniendo la frecuencia más alta del amor con una creatividad guau de bonito tienes un día esplendorosísimo exageradamente superior así de que escucha tus pensamientos sigue adelante con mucha firmeza lleva a cabo tus planes para que todo se haga realidad traes muy buenos proyectos cáncer así de que elige de tu vida lo que mejor te conviene para que todo siga 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 y no te detengas por nada para mis queridísimos leo y leoncitas wow muchísima claridad claridad en acción en pensar en procesar en decretar en hacer las cosas hay muchísima libertad maravilloso hay cosas que tú estás esperando y vas a tener soluciones el día de hoy respuestas bastante inteligentes que te están diciendo elévate 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 con la frecuencia vibracional muchísimo más alta y vas a tener mucha claridad para hacer para actuar para pensar para soñar para decretar wow estas energías me encantan porque te mantienen activa vas a traer una actividad más que maravillosa muy inteligente vas a estar hablando con pues con mucho cuidado eso sí porque te recuerdo que está mercurio retrógrado y en la elevación que tú tienes las claridades de tus palabras van a salir pero todo feliz todo feliz ya que la luna te está proyectando bueno fíjate bien el árbol es tu representación como tú como persona y en la parte superior que es todo lo que estás pensando en tu cabecita wow de bonito transformaciones transmutaciones pensamientos pero te están dando equilibrio y te están dando mucha creatividad con mucho amor la luna está haciendo los cambios y hay que poner mucho cuidado porque si vas a estar canalizando eclipse de luna con eclipse de sol así de que vienen canalizaciones sorprendentes para ti y te recuerdo que el 8 de abril estamos en la oscuridad pequeñita rápida de el sol así de que vamos a poner mucha atención y estás muy bien muy bien porque estás yo te veo rodeada y rodeado de ángeles arcángeles y seres de luz y muchas sanaciones sanaciones extraordinarias leo hay que estar aparte de sentir las sanaciones decretar las sanaciones buenísimas tiempo de que tú estés en una paz en una tranquilidad y te sigo recordando que vas a ir mejorando conforme pasen los meses las finanzas perfectamente muy bien ubicadas contigo y puede que se te presenten viajes de negocios para que todo todo lo camines para mis queridísimos virgo wow salte de las ataduras que tienes aquí salte de esas ataduras que está dentro de este tronco que muchas cosas no te dejaban pensar muchas cosas no te dejaban realizar pues a caminar a caminar porque tú tienes el poder de romper todas las ataduras todo lo que te sientes mal todas las cosas negativas todo lo que no camina adelante 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 y hay una regeneración contigo ay virgo te están dando muchas ramas de creatividad pero estás floreciendo 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 y te están diciendo hay un nuevo renacimiento en situaciones de pensamientos de acciones de todo lo que tú estás vibrando día con día resultados demasiado positivos porque tú estás seleccionando y estás en una elección bastante vibracional para que todo siga adelante adelante wow de bonito nueve corazones es la perfección te están brindando nueve corazones para las realizaciones que tú quieres hacer hay muchísima armonía y demasiada protección muy inteligente porque estás teniendo pensamientos de mucha salud de mucho bienestar de cosas positivas que vas a seguir adelante y todo en el entorno los cambios que quieres hacer vas a estar actuando perfectamente bien y los corazones están bueno de lujo porque hay salud en tu corazón hay protección en todo lo que estás haciendo nueve corazones que es algo maravilloso para que tú sigas caminando con toda tu alma con todo tu corazón te recuerdo que mercurio mercurio retrogrado te va a poner a que sigas muy atenta muy atento bueno pues las dos cartas te están diciendo si vas a estar muy atenta para ti o muy atento para ti vamos rompe 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 todos los esquemas que te hagan sentir atada y atado y vamos adelante no te detengas por nada las situaciones están bastante mágicas para ti y seguir adelante 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 para mis queridísimos Libra olvídate de recuerdos acuérdate que el eclipse te tocó y traes muchos recuerdos los pensamientos están bueno durísimos los sacaques están durísimos pues todo recuerdo que venga para ti y tú lo veas negativo suéltalo 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 y yo quiero que fluyas que fluyas como el mar pero no te atores no te atores definitivamente tienes que estar evolucionando y todo recuerdo que venga para ti y más los que no te gustan di ya lo viví ya lo maduré ya pasó y lo suelto estos son palabras mágicas y vas a estar resurgiendo con grandes emociones y muy diferentes el cielo te está mandando nubes maravillosas de creatividad para que suelten las cosas y los sentimientos del pasado eso no te va a dejar absolutamente nada bueno vamos a liberarnos totalmente y en la liberación claro que si te están dando una agua viva de purificación para que sigas adelante qué respuestas te están brindando inmediatamente y me encanta me encanta me encanta porque todo te lo están brindando más pero en abundancia maravillosa hay mucha limpieza emocional que debes de estar haciendo las dos cartas te están hablando sigue adelante evoluciona pensamientos positivos acciones positivas y bañate bañate del agua viva las dos cartas te dicen fluye fluye no te detengas sigue caminando porque las dos están en movimiento las dos cartas te dicen no te quedes estática no te quedes estático sigue en grandes movimientos emocionales y rejuvenece rejuvenece con acciones pensamientos actitudes pues yo te recomiendo que escuches música yo te recomiendo que bailes que tengas movimientos contigo misma a solas o acompañado en reuniones maravillosas pero aquí te están diciendo libérate de las situaciones para que tengas una energía de mucho pero mucho 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 poder para mis queridísimos escorpiones wow de bonito canalizaciones de superación personal estás bueno sumamente acompañada y acompañado por ángeles arcángeles seres de luz tienes muchos pensamientos diferentes yo te veo pensamientos diferentes pero es el momento de actuar estás muy bien aspectado por el universo que es nuestro padre dios y te están canalizando cosas extraordinarias vas a sentir cambios vas a sentir cambios muchos cambios energéticos pero asegúrate que sean positivos corazones de abajo de las raíces de los árboles wow de bonito porque resurge renace el amor en muchos de escorpiones bueno pues siempre vas a andar amorosa amoroso que viva el amor y que tú estés dando el amor claro eres demasiado pasional y eso te va a dar grandes beneficios vas a decir me voy a decretar con poder voy a decretar con energía para el hoy para el momento y lo vas a hacer perfectamente bien buenos pero muy buenísimos momentos para actuar así de que sigue llenándote con estas energías y todo lo que estés haciendo wow que respuesta tan bonita qué respuesta tan mágica tan maravillosa porque todo lo estás logrando definitivamente esta es una carta mayor bastante energética en donde se te ven los logros primero te están dando una un equilibrio de perfección y cuando tú estás equilibrando todas las situaciones que tú quieres viene muchísima creatividad vas a estar abriendo tu creatividad mucha salud mental como te lo mencionan también acá y mucha pero mucha salud cuando tú sientes todas estas energías de libertad porque es libertad en el físico en lo mental en lo espiritual y en lo emocional grandes logros estás haciendo grandes logros transformaciones y transmutaciones wow con un equilibrio con un equilibrio del centro un equilibrio perfecto concéntrate en tus decretos concéntrate en lo que estás diciendo haciendo y pensando y verás que los resultados te van a sorprender grande pero grandemente definitivamente que sí para mis queridísimos sagitario te están brindando la creatividad más grande que hay todo se está manifestando contigo estás viendo hacia el frente estás sintiendo mucha seguridad pero ante todo este círculo color naranja te está diciendo porque te detienes no hay necesidad de que te detengas estás viendo al horizonte pero con una mentalidad wow que nadie te lo supera estás fuerte fuerte sagitarios deben de seguir con esas esa forma de pensar y hacer las cosas perfectamente bien me libérate de pensamientos pensamientos negativos o pensamientos que te traen recuerdo o tristeza la tristeza está entrando muchísimo y están bombardeando a muchas pero muchas personitas y no quiero que seas una de ellas la tristeza suéltala la creatividad crésela y ten mucha fe ten mucha confianza porque eres una persona de mucha luz y de mucho poder y claro mira que respuesta tan rápida te están brindando porque dicen debes de estar pensando pensamientos amorosos hallazgos afortunados que te están llegando wow de bonito te van a llegar sorpresas maravillosas vas a estar superándote más mucha pero mucha energía del poder del dinero del dinero del trabajo bueno pues estás en una magnífica posición y tiempo de recibir recibir todas las cosas buenas que el universo te está enviando amorosas amorosas bueno se abren puertas del amor con grandes cosas bueno yo las veo como diferentes vas a tener muy pero muy buenos muy buenos días el día de hoy con responsabilidades con trabajo y con dinero hay buenas oportunidades que se te van a seguir manifestando pues aprovecha todo para mis queridísimos capricornio te están diciendo lo más grande lo más fuerte es las frecuencias vibracionales del amor tú estás mandando mucho amor mucha energía de equilibrio pues mándalas a personas 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 a Bueno, pero para ti no hay desequilibrio porque tienes mucha firmeza, tienes mucha confianza en ti misma, en ti mismo y los vientos de cambio los vas a poder soportar. Acuérdate que viene el eclipse y tú nada más observa, nada más ve y vamos a seguir normales, vamos a seguir caminando con esta simplicidad energética, pero con una fuerza de cambio. Tú tienes la fuerza, la firmeza para que sigas adelante y vas a tomar muy buenas determinaciones muy importantes en tu vida. Todo lo llevas a cabo, todo te va a salir perfectamente bien sobre lo que quieres y vas a tener muy buena suerte. De estos días estás de muy buena suerte, así de que no pises en falso, sigue con pasos firmes, sigue con tus logros y mucho amor con tu pareja. Te siguen brindando amor, te siguen dando esas frecuencias vibracionales del amor y lo estás haciendo perfectamente bien. Recuerda que el proceso del amor es la más alta vibración y tú la traes, tú la puedes y tú la guías, así de que adelante no se me den por vencidos y a seguir en frecuencias vibracionales maravillosas. Para mis queridísimos acuario o el ángel de la creatividad, hoy hermoso, el ángel de la creatividad te da poder, te da energía, te da pensamientos, actitudes, acciones maravillosas. Y bueno, 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 la creatividad está floreciendo, vas a tener más trabajo, vas a tener más energía, vas a tener más cosas que debes de seguir adelante y la creatividad está contigo. Hay mucho aprecio para ti de muchas personas que estás recibiendo ese aprecio porque tu creatividad es la ayuda que tú estás brindando para muchos, pues hay mucho aprecio para ti, mucho reconocimiento y buenas conexiones espirituales y emocionales. La creatividad está en el universo y la creatividad está en el mundo terrenal. Pues los ángeles te siguen, mira nada más acuario, el ángel del dinero, dinero, dinero en abundancia que está fluyendo verdaderamente contigo y los ángeles no se van de tu vida. Aquí lo que debes de hacer todos los acuarios es estar diario pidiendo la presencia de ángeles, arcángeles, pero seres de luz, seres de luz extraordinarios para que te den todo el poder, el magnetismo. Estás con intuiciones, percepciones, sexto sentido, tercer ojo abierto y estás recibiendo canalizaciones de dinero. Apégate a las cosas que te llegan porque la buena suerte, la creatividad y el dinero están contigo. Un triángulo más que perfecto y no se te olvide estar con tu yo superior, que eres tú misma, que eres tú mismo y que todo lo puedes canalizar perfectamente bien. Para mis queridísimos Pisces, la creación, la creatividad, wow, qué energías tan hermosas, ondulantes están llegando contigo. Vas a estar hablando con mucha facilidad, vas a estar expresando ondulaciones, bueno, que ni tú te la crees, sanaciones, pensamientos de muchas sanaciones. Vas a estar dando muy buenos consejos, vas a estar hablando con muchísima creatividad y tú vas a estarte transformando, pero vas a tener un compromiso bastante fuerte de estar transformando a los demás. Porque tus palabras dulces, maravillosas, traen una creatividad increíble y la creatividad con toda la transformación que quieres dar, que quieres enseñar y que quieres transmitir está en su totalidad. Wow, carta mayor para Pisces y dice que las energías están fuertes. Muy buenos pensamientos, muy buenas canalizaciones en palabras, muy buenas sanaciones para ti y para los que te rodean. Wow, de bonito, todo te lo están brindando, todo te lo están dando energéticamente y tienes un océano de mil de posibilidades para ti. Esta carta nos dice dos energías bastante positivas porque hay fertilidad y la fertilidad en Pisces se ha estado manifestando en trabajos nuevos, energías nuevas, decisiones nuevas y me encanta, me encanta. Hay mucha sanación en las dos cartas, hay mucha creatividad en las dos cartas y la fertilidad, la fertilidad para que tú sigas adelante. Todo lo que te propongas, todo lo que estás pensando y lo que estás haciendo, wow, de bonito, porque sí camina perfectamente bien. Buenas canalizaciones, el poder está dentro de ti, las realizaciones es cuestión de que tú las quieras hacer, las quieras decretar y todas las cosas están saliendo a tu favor. Mucha superación, superación física, mental, espiritual y emocional, sigue adelante, no te detengas porque tienes grandes compromisos en el universo y en el mundo terrenal. Sígueme diario, lunes, miércoles y viernes, doce del mediodía, martes con información, seis de la tarde, horario de México y viernes donde los ángeles hablan, seis de la tarde, horario de México. Suscríbete, toca la campanita, dale like y haz tu cita con Raquel, que tu vida cambia, tu vida cambia extraordinariamente. Haz una cita, mándame un mensajito a signo de más 52 333 842 095 5 y verás las transformaciones hermosas y todo lo que quieras en abundancia llega para ti. Ay, qué cosas tan extraordinarias y bellísimas que se manifiestan para todos ustedes. Sigan adelante, pero con la inteligencia del equilibrio y verán que los resultados están mágicos para todos. Guau, de bonito y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.